Les damos las gracias para Santa Antomallor 2020 Wilfredo Monegro Calulo, coordinador de Villar A la dedicación a Johnny Acevedo, Johnny Boga Bueno, nos ponemos en actitud de reverencia ante nuestro señor Bueno señores, buenas tardes a todos, a todas Porque algunos andan acompañados de sus damas, que bueno Agradecerle, porque siempre es importante agradecerle primero a Dios A ustedes, que han permitido que se le dé continuidad a este evento Sin ustedes no sería posible Le agradezco también a los patrocinadores de los diferentes premios Una nueva idea que se nos ha ocurrido es que Cada patrocinador, no importa el premio que sea Venga y lo entregue él de manera personal No que le dé los recursos al comité organizador En esta versión, de hecho aquí hay gente, aquí hay muchachos que no llegan a 28 años Ese niño está como en 18, 17 Señores, de verdad, tomando la parte seria 28 años de cualquier actividad, no es cualquier cosa Y gracias a Dios, el evento llega a su número 28 Deseamos, verdad, poder seguir contando con su apoyo Y seguir haciendo eventos, porque si no hubiese sido por la pandemia Como ustedes sabrán, se suspendió en el 2020 y en el 21 Entonces, ahora, ahora, estamos deseando y aspirando a poder hacer el 29 y el 30 Esta es la versión 28 Contamos con ustedes para los años venideros Y voy a pasar inmediatamente para ganar tiempo A entregar esta placa de reconocimiento A un jugador, a un amigo, a un buen ciudadano Para que estemos conscientes de eso Johnny Boga es conocido de todos y de todas Y en la sociedad es una persona que se le reconoce por su respeto Por su trabajo Y en el billar, como dijo Raffi Polonio Un hombre con mucho arraigo, mucha popularidad entre ustedes Festival Deportivo Semana Santa Tomayor Vicentillo 2024 Reconoce a Johnny Fernando Acevedo Paulino Johnny Boga Con la dedicatoria del torneo de billar en su categoría A y B Por su trayectoria como gran jugador y promotor de esa disciplina Además de un comportamiento ejemplar en la sociedad dominicana Eso es importante Dado en Atomayor Rancho Coturístico Doña Cayita A los 30 días del mes de marzo del año 2024 En nombre del comité organizador Rubén Darío Cruz Hubiera Que se siente ese aplauso Recibiendo ahí Johnny Boga Homenajeado 28 aniversario De este festival deportivo en el billar playero Señores, buenas tardes para todos y buenas tardes Buenas tardes para todos Muy buenas tardes para este comité organizador Señores, agradecerles por este bello gesto El cual acepto como honor A parte de esto quiero yo dedicárselo a toda mi familia villarista que son todos ustedes Y otra parte a esos viejos jugadores de billar que para mí son las grandes leyendas Que se encargaron de transmitir y enseñar el billar a esta nueva generación Motivo por el cual estamos todos aquí Porque en el billar creo yo que todos hemos aprendido algo de otros Y esa es la razón por la que estamos aquí Así que nada señores Agradecerles y pedirles a todos La disciplina Y a dar lo mejor del todo en esta competencia Un gran honor para todos y muchas gracias Excelentes palabras de Johnny Ahí está, todo listo Rompimiento de amor, el aplauso Y queda aperturado oficialmente Rompimiento de amor, el billar 28 aniversario dedicado a esta leyenda Rompimiento de amor, el plato de amor Rompimiento de amor, el pat constrainsТ Un brinca, Dios mío. ¡Ay, se le fue primero el mío! ¡Pero qué tal, tío! ¡Qué sicario! ¡Qué sicario! ¡Ay, señor King! ¡Ay, se le dio cangrena! ¡Ay, se le dio cangrena! ¡Ay, se le dio cangrena! ¡Vino a uno! ¡Vino a uno! ¿Qué tal? ¡Ay, se le dio, lo Unterstützung! ¡Gracias! ¡Gracias!